En este video, vamos a demostrar los pasos para evitar que tu cuenta de Instagram sea sugerida a otros. Ahora vamos a entrar directamente en ello. Chicos, podría haber casos en los que prefieras que tu cuenta no aparezca como una sugerencia para otros usuarios. Tomemos un enfoque proactivo y desactivemos esta función. Es importante notar que no podemos lograr este cambio dentro de la propia app de Instagram. En su lugar, utilizaremos un navegador web. No te preocupes. Este método es compatible con cualquier tipo de dispositivo móvil. Primero y ante todo, cierra la app de Instagram que estás usando. Luego, abre tu navegador preferido. En la barra de URL, escribe Instagram.com y presiona la tecla Enter. ¡Listo! Ahora estás en el sitio web de Instagram desde tu navegador. Asegúrate de estar conectado a tu cuenta de Instagram. Si ya has iniciado sesión, ¡fantástico! A continuación, navega a tu perfil. Para hacer esto, haz clic en el ícono de perfil situado en la esquina inferior derecha. Desplázate por la página hasta que llegues al final. Ahí, verás una opción llamada Mostrar sugerencias de cuentas en el perfil. Esta configuración determina si las sugerencias de cuentas similares son visibles en tu perfil y si tu cuenta puede ser sugerida en los perfiles de otros usuarios. Si esta configuración está activada, es posible que tu cuenta sea sugerida. Para evitar esto, simplemente deselecciona la casilla. Una vez hecho esto, haz clic en el botón Enviar. Con esta acción, tu cuenta ya no será sugerida. Y eso es todo. Ahora puedes volver a usar la app de Instagram como siempre. Si encontraste estas instrucciones valiosas, me encantaría si pudieras mostrar tu apoyo dándoles un pulgar arriba y suscribiéndote. Y no olvides mostrar tu apoyo dando un pulgar arriba.